Un año en Amberes, lo justo para conocer los colores del Rubens, lo justo para coger sífilis, lo justo para perder todos los dientes. Ir ahí a casa de mi hermano en París. Él tenía un buen trabajo y yo tenía un gran futuro como pintor. Quería pensar. Seguía buscando en París, en el Louvre, en los impresionistas, una nueva luz brillante. Buscamos un piso allá arriba. Después de subir mil escaleras al lado del Sagrado Corazón, se veía Toro París. Y ahí Toro París había cogido un pincel y se había puesto a pintar. Pintaba Toulouse-Lautrec. Pintaba Gauguin. Pintaba Cézanne. Pintábamos y bebíamos absenta. Pintábamos de toro. Nos pusimos a pintar hasta copias de cuadros japoneses. Su estilo es tan sencillo como a respirar. Con unos pocos trazos seguros, hacen una figura. Y allá en París, arriba en Montmartre, los colores empezaron a brotar. Colores ricos y luminosos. Rojos, amarillos y azules. Y todas las mezclas posibles. Con todos estos nuevos colores, empecé a pintar lo que no se veía. Empecé a pintar lo que yo sentía al ver a esos personajes. Empecé a pintar lo que yo pensaba de ellos. Necesitaba más color. Necesitaba más luz. El próximo paso, por fin, el Mediterráneo. Tenía un gran futuro como pintor. Quería pensar. Aunque el cuerpo y la absenta empezaban a doler. Arlet siempre había sido una ciudad ajetreara con un tráfico marítimo incesante. Por fin, con la llegada del tren, se tranquilizó y allá me fui. A orillas del Mediterráneo. A tomar absenta en las terrazas. A una pequeña habitación que ya me recordaba estos colores recién descubiertos. Aquí no me hacía falta para nada el arte japonés. Porque me imaginaba estar en el Japón y nada más necesitaba abrir los ojos y ver lo que tenía delante. Pinté los campos de trigo, los pantanos del órgano, el canal. Y pintando aquí, en plena naturaleza, empezaron a brillar los amarillos, los verdes y los azules. Pasé una semana en Saint-Marie. En la playa de Arena había pequeñas barcas verdes, rojas y azules, de formas y colores tan bellos que hacían pensar en flores. Son tan pequeñas que casi nunca van a alta mar. Salen cuando no hace viento y vuelven a tierra cuando sopla con demasiada fuerza. Otro día estuve en un brezal pedregoso donde crecen muy pequeños y retorcidos robles. En el fondo de una ruina en la colina. Y campos de trigo en el valle. Era romántico. El sol se derramaba. Sus rayos amarillos muy por encima de los arbustos y el suelo. Absolutamente una lluvia de oro. Pinté también muchos retratos. Me gusta el de Eugene Bosch. Exagerando su cabello rubio. Utilizando naranjas y amarillos. Le he puesto un fondo plano azul. Rico e intenso. Y así, él mismo parecía una misteriosa estrella en el cielo. Compulsivamente pinté girasoles. Que como yo, buscaban la luz sin descanso. Pinté sin parar. Iba todo tan bien que incluso pensé en abrir una escuela. Mi hermano convenció a Gauguin para que viniera conmigo a pintar. Pintábamos juntos. Yo tenía días buenos. Otros en los que las consecuencias de la sífilis y la absenta me mataban. Empecé a sentir remolinos en mi cabeza. Inmerso en esos remolinos, seguí pintando. Inmerso en esos remolinos, enfadé tanto a Gauguin que en una pelea me cortó una oreja. Gauguin se fue. Yo iba al hospital en hospital. Solo pintaba cuando me sentía bien. Y aún así pintaba decenas de cuadros. Y aún así pintaba remolinos. Campos en remolinos. Nubes en remolinos. Llenos de color. Llenos de vida. Llenos de luz. Había encontrado la luz.